En especial hoy para la chococita Hoy para la chococita, chococita, chococita La chica más chococita aquí en Guanajuato Capital Hoy para Paola Saludos en especial para ella El rey del chévere, que chévere Bienvenidos, buenas noches Bueno pues también queremos saludar a toda la banda Toda la banda, los imparables, la leyenda de los éxitos Soy mi comadrito el Chino Y toda la banda allá en Los Ángeles, California Saludos para ellos Imparable Chino Hoy el imparable Silencio, imparable Carlitos Allá en Puebla Y toda la calle 23 de Los Ángeles, California Bueno pues un agradecimiento total por darnos ahí el apoyo Muchas gracias a toda la banda que radica allá en la Unión Americana El rey del chévere, que chévere Bueno vámonos con otro tema de estreno Hoy para toda la banda allá de Nueva York Toda la banda que radica en Brooklyn, Nueva York Muchas gracias por el apoyo y nos vamos con publicidad de Los Chivirines Puebla y toda la banda que radica allá en Nueva York Vamos a bailar este bonito tema Para todos los enamorados Todos los enamorados que no queremos ver más allá la belleza de una hermosa mujer Que nada más peleamos por celos tóxicos No que se crean Bueno para toda la banda de Enamorados Vamos a bailar Y viene ese sabor Y viene ese sabor Hoy nomás Publicidad de Los Chivirines Allá en Nueva York El rey del chévere, que chévere Vamos a bailar para toda la banda de Guanajuato Dice Hoy para mi carnalito Hoy para Pitbull Producciones Pitbull Guanajuato Capitán Y su esposa Monse Su hijo Liam Y en especial para su hijo Andrey Hasta el cielo Donde quiera que se encuentre Vamos a bailar para Producciones Pitbull Guanajuato Capitán ¿Cómo olvidarme? Producciones Pitbull Y el sonrín Arturo Salazar Viene para todos los enamorados Por los temas para enamorados Viene el sabor Y motívate, motívate, motívate Publicidad de Los Chivirines Al ritmo del chévere, que chévere ¡Uh! Y hoy que baile toda la Santa Fe Clan En Guanajuato Capitán Es el Evo Solé Toda la 473 El Güero Para Cris El Rator Todo el Cuarto del Pánico Tus lindos ojos Guanajuato Capitán Siempre miraba Hoy saludos para Ángel MK Dice saludos para el barrio Barrio, 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 barrio nuevo Toda la BN S Ángel Sabor El Rey del Chévere Que chévere Hoy saludos para Erick Rocha Y el Muerto Y el Muerto Sin Amor Chicago Y Linoes Hoy saludos para mi canalito Fantasma Junior De los hermanos Fonseca Para Emilio y Aarón Hoy en especial saludos para su mamá Y para su papá saludos para ellos Hasta Puentecillas Guanajuato No voy a negar que yo quiero yo besar El Rey del Chévere Que chévere Dale sabor Aarón Mi corazón No te engaño Quiero regresar Todos los enamorados Grupo Movistar Hoy no más El Grupo Movistar Un éxito más Tema de estreno Publicidad de los Chivirines Chivi Chivirines Chivi Chivirines Chivi Chivirines Saúl Bienvenidos Buenas noches El Rey del Chévere Que chévere Hoy nos vamos hasta Nueva York Toda la banda hasta el cabacho Y Brooklyn Nueva York Hoy en especial para Ese loco Barrera Y su amorcito Litsi Estrada Cien por ciento amor Ese loco Barrera Y Litsi Estrada Tema de estreno Una exclusiva más de ellos Publicidad de los Chivirines Puebla, 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 Puebla El Rey del Chévere El Rey del Chévere Que chévere El Rey del Chévere Que chévere Cien los ojos que activaron mi corazón No te ¿Cómo se llama? Salgo pasado Me quedé ciego Ciego de la mano Barrera Y publicidad de los Chivirines Y Estrada Dinastía Coahuilso En Nueva York En Nueva York Rima de Cumbia Yo sé Como olvidarme Publicidad de Silver King Ahí en Los Ángeles, California El Rey del Chévere Que chévere Motívate, Aarón Cuál Antes de irnos Y motívate, motívate, motívate Grupo Movistars Tema de estreno Y darme de ti sinceramente Quisiera regresar al pasado Y decirte que quiero darte un beso Y una Hoy no más Quisiera darte un beso chiquita Me quedé ciego Nada más de ver esa belleza hermosa Para todas las chicas Más bonitas De este mundo Con mucho sentimiento Y mucho sabor Bueno, por ahí quedó Este bonito tema de estreno En especial para mi carnalito Publicidad de Los Chivirines En especial para El Loco Barrera Y en especial también para Su amor Litsi Estrada Bueno Saludos para ellos 100% amor Muchas bendiciones Hoy hasta Brooklyn, Nueva York Y bueno, para mi carnalito Aarón Por ahí que anda perdidito Dígame, dígame, Merón Porque si no Nos vamos Gracias por ver el video